Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tu rey traidora, sí, tu rey traidora Cumbia, cumbia, rey traidora, tu rey traidora ¿Qué lo dice? ¡Muy a ti, yo rey rojo, che! Estás entiendo, estás entiendo de que me quieres, de que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás entiendo, estás entiendo de que me quieres, de que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tu rey traidora, sí, tu rey traidora No sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora No sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora No sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora ¡Corestando otra vez! Porque estás fingiendo, estás fingiendo de que me quieres, de que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo estoy fingiendo, estás fingiendo de que me quieres, de que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú eres traidora, sí, tú eres traidora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú es traidora, sí, tú es traidora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, tú es traidora, sí, tú es traidora Se lo dice Yoshi, Dante y Chocolate Y traidora Y traidora